¡Gracias! Creo que al fin encontré la razón para vivir la paz para mí algo mal Ahora sí tengo el valor para enfrentarme al amor sin temor a que haga daño Porque es tan triste el querer cuando todo tú lo das pero no es correspondido Encontré lo que anhelaba, yo la amo, ella me ama, está hecha para mí Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada, me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de como amas, por eso me enamoré ¿Qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca? ¿Qué me atrapa y me hace soñar? Será lo dulce de tus besos, será el aroma de tu piel Será ese roce de tu cuerpo y el mío, que me hace enloquecer Serán tus labios que saben a miel, o tus miradas que inspiran placer Será el vaivén que hay en tu cuerpo, que me hace enloquecer Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu dulzura, por eso me enamoré Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura Me enamoré de ti, de tu mirada Me enamoré de ti, de tu ternura 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 Pá ti, vengo conmigo, vete Con todos los juguetes Pa repartirte de jueces Te veo al garete, me encanta verte Me tienes loco, con tu movimiento me sofoco Ven, dame un poco, se amórico Poquito a poco, que yo te toco Me tienes loco, vamos al soco Vamos al soco Suavecito, lento y como quieras, muévelo mamita hasta acá arribita Como un tsunami, como un tsunami, muevelo mamita Y es que ella es, como un tsunami, como un tsunami, todo su cuerpo es Como un tsunami, como un tsunami, porque lo mueve así Como un tsunami, como un tsunami, oye mamacita, ven dame una pruebita Que linda miradita, armemos la guachafita, pareces Lolita, eres la reina del party Son Daddy Ari, como lo mueve, pareces un Ferrari